¿Habrán encontrado a Aquiles y Liam en el yacimiento precursor? El mundo sigue en pie. Si lo han descubierto, entonces aún no han hecho temblar la tierra. ¡Qué detalle, por su parte! Debería haber tiempo. Maestro Gist, quédese aquí. Debo acompañar así ahí. Señor, con todo el respeto, ¿cree que eso es sensato? Como gran maestro, debo investigar este asunto de los precursores hasta el final. Y presenciar el fin de la hermandad de Aquiles. Al menos si los asesinos provocan un terremoto, no habrá mucha gente afectada. Bueno, no quiero dejar que tus antiguos amigos destruyan un yacimiento precursor. Sería precioso si no hiciera un frío de mil demonios. Ten cuidado al pisar. Este hielo es muy quebradizo. Aquiles y su imponente tripulación. Sabe que no sobrevivirán todos en estas condiciones. ¡Qué deprimente! Pero nos siguen superando en número. Será mejor evitar enfrentamientos innecesarios. Tus asesinos apenas te reconocerán. Vamos. Entremos en la recepción. Intensamente. Outra de guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Nunca la encontrarás! ¡He visto el cuerpo de Joe! ¡Lo siento! ¡No! ¡Dímelo! ¡Tuve que hacerlo! ¡Buena decisión! ¡No! 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 Has tenido... suerte. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Yo me gano mi suerte. ¿Y cómo lo has hecho? Inútil. Traicionaste a los asesinos. A todos cuantos conocías. Te aliaste con nuestros peores enemigos. ¿Y para qué? Para salvar el mundo. Espero que ese mundo... sea bueno. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Búscala en la Orden de los Templarios y tráemela. Podría estar en cualquier lugar ahora. Me llevará años encontrarla. quizá toda la vida. ¿Aceptas el desafío? Sí.